¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gente bonita, muy buenas noches. Estamos en vivo, señoras y señores. Gracias por estar aquí una noche más, compadre. Entonces, ¿cómo dirías si estuviéramos? ¿En muerto? En muerto. Es correcto. Es que lo mismo cuando decimos estamos en live, es lo mismo. Nada más que se escucha. ¿Cómo se escucha más bonito? ¿Estamos en live o estamos en vivo? Pues aquí estamos. Aquí estamos, señoras y señores. ¿Por qué peleamos por el señadero? Aquí estamos, aquí estamos, señoras y señores. ¿Pero cabaña ahí? ¿Algún velador? ¿Alguien vive ahí? A cabrón, a cabrón. ¿Hola? A cabrón, a cabrón. No mames. ¿Hola? Buenas noches. Compa, a ver, tomé fotos. Siento que algo anda aquí con nosotros. Hola. Hola. Buenas noches. ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? Hola. Hola. Yo digo que sí fue en la cabaña, ¿no? A huevo que fue en la cabaña. ¿Cómo se fue en la cabaña? ¿Cómo se fue? ¿Eso fue en la cabaña? ¿Y tú? ¿Cómo se fue en la cabaña? ¿Qué? ¿Quién ahí? ¿Qué? Compá, a ver, tome fotos Siento que algo anda, quiere Con nosotros La cabaña Ah, no mames, ¿qué es eso? ¿Otra vez? No, y el reflejo que hay alrededor No mames ¡Hola! Mire, es lo que le estoy diciendo Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¿Tenemos permiso para grabar? Compadre, perdón que me ríe Hice reina verga que trae el muerto colgando Todavía no se muere Todavía no se muere Ay, perdón Perdón, reina Yo sé que lo dijiste de la mejor manera Pero Necesito salir tantito del estrés Me caí de madre El canario ya murió, compa No Laила Me caí de madre Mar Squeeze Lo armé Lo armé No Lo armé No Lo armé No Lo armé Lo armé Lo armé Lo armé Lo armé Co El canario ya murió, compa. Y así la gente puede ver que sí lo trae colgando. Ay, no mami. 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 Bueno gente, ya nos vamos porque se siguen escuchando cosas. Y vamos a darle, aparte siento que mi compadre no se siente bien. Nos vemos el día de mañana raza, cuídense un chingo, los queremos. Arroz. Déjenos su like, hay muy poquitos likes. Y déjenos su comentario una vez terminando. Arroz. 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 Arroz.